El productor estadounidense Harvey Weinstein fue arrestado, procesado e inculpado de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y agresión sexual por incidentes que involucran a dos mujeres, indicó la policía de Nueva York. El anuncio fue hecho poco después de que el magnate, de 66 años, se presentara en la mañana del viernes ante las autoridades. Weinstein cayó en desgracia hace casi ocho meses en medio de las acusaciones que desataron el movimiento global Me Too contra el acoso y la agresión sexual. El productor no había aparecido públicamente luego de las primeras revelaciones en octubre pasado. Según las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker, Weinstein utilizó su poder para obligar a jóvenes actrices o aspirantes a hacerlo a realizar sus fantasías sexuales, algunas veces comprando el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad. Hasta ahora el productor ha negado haber mantenido relaciones sexuales no consentidas.